Íbamos a la molienda Íbamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar Huye, José, huye, José Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies No puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Echa pa' allá Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies Yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar Huye, José, huye, José Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies No puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Echa pa' allá Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies Ha, 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 ha ¡Gracias!